Se preparaban los chicos de Soñando por Bailar para una producción de fotos recontrajoz para la portada antes. Ahí está Eugenia con unos bucles norteamericanos. Qué linda la chica. Ahí va el negrito de Luengo que era el productor general y ese tacho, ese tacho es de tu mujer, papá. Esa es Soana. Qué linda. A ver qué dice. Qué cuerpazo, eh. Impresionante. Volvé, 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 volvé. Vení un segundo, un segundo. Un segundito, un segundito. Ailén. Esa es Soana. Tac. Una morocha, impreciosa de verdad. Un físico, unas piernas. Y ese era el negrito de Luengo. Es verdad. Da brasileña. Tipo un look Adriana Lima, las modelos. Adriana Lima, una modelo, la super... Esas que son morochas. Adriana Lima es una diosa. Es parecida. Viste, es el estilo. Esa es Paula. Son todos buenos que eligieron, eh. Esa, ahí está. Es el backstage. Muchachos, a cambiar filtros. Es el álbum. Es decir, vamos. Este es eléta. Más información. Gracias por ver el video. Muy, muy de foto. Ah, pero teniendo a la gente alrededor. Julieta, ¿cómo dan las fotos, eh? Ahí está, Yamila. No, Yamila, esta es Yamil. Ya, ya, esta es Yamil, pregunta Celeste y nosotros le decimos que sí, por supuesto. Yamil, como ahí Yamil no tiene pudor. Yamil no tiene dimisiones de ningún tipo. Ahí estaba Eneguito Olveno y Vertuol. Ah, Vertuol no, me mata Vertuol. ¡Quiebrate! ¡Quiebrate! Sí, viene a la foto. Vos tenés una foto. Es una foto que tiene Sofía Sámolo abierta sobre el pul. Impresionante. La pose recién es un Sámolo. Ahí está Jana. Ve que es parecido a Nigra y Capristo. Es muy parecida a la isla, es verdad. Con la cola más linda de la isla. Es viva. Es verdad, es parecida. Sí, 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 es parecida a la cola. Jana ahí. André, ante la atenta mirada de su novio Jonathan. De él la cintura, es claro. Cuando uno hace fotos de ese tipo, quebrás constantemente la cintura.